Corner de la izquierda de la tribuna olímpica, cabecera de la Antanan, a buscar a Rantistas, el gol del empate, viene el centro, viene, viene, ¡gol! ¡Gol! González para mí, ¡gol! ¡Rantistas! ¡Rantistas! Del dicho Colorado en el área menor para mí, lo terminó empujando el zaguero González. Vino el centro desde la izquierda, abriendo la cancha el Rantista, le generó problemas al San Pablo, concentró hacia el área, le complicó la vida al equipo paulista. Vino desde la izquierda, esta vez de pelota, quita el centro a media altura, bajó la pelota y en el área menor, empujó, se la llevó por delante, el zaguero Martín González la puso contra el par izquierdo. Empate Rantistas, a tiempo, a los 13 minutos del primer tiempo ahora, Rantista San Pablo está en 1-1 Martín González. Luego del gol de San Pablo se puso rápidamente en partido Rantista, fue a buscar de pelota quieta y tapó muy bien Perry, pero había avisado el bicho Colorado, otra vez de pelota quieta, desde un córner, encuentra las desatenciones defensivas del equipo visitante y González apareció para empujarla. Partido abierto, pero una muy buena postura de Rantista. ¡Ah, vistamos, hacemos la vida más fácil! ¡Poní la noche para crecer!